Absurdo salvaje, que son estas notas que ni cómo ayudarles. OK. ¿No? Y tenemos el hashtag, el show. Regálenme este, aquí tenemos esta imagen de este TikTok. Les invitamos a que vean esta cuenta, este peli de la semana, que habla del documental de cinco capítulos de Diego Enrique Osorno sobre el asesinato de Paco Stanley en 1999. ¿Qué hace una breve historia, revisión? Lo mismo, yo no soy quien para ser árbitro del contenido, sino del fenómeno viral. Que es una breve historia sobre la vinculación entre la televisión mexicana y el poder político. ¿Qué es brutal y es donde viene el absurdo? Es, uno, gente confesando actividades criminales a cámara. Y es ahorita la serie, junto con, me voy a ahorrar el tema de la Casa de los Famosos, bendito Dios, Wendy no trendió esta semana, gracias, Dios, gracias. No tengo comunidad trans forever, pero hay discursos que no hay. Hay diversidades en las diversidades. Unas con las que uno está de acuerdo y otras que dices tú. No sé, no te vengo manejando el tema. Hace bien. Manténgase usted virgen de la Casa de los Famosos. Hará usted bien en conservar esa virginidad. No, ahora lo voy a ver. Ahora quiero saberlo todo. Por favor. Pues voy a poner un air tag. A la chancla de poncho de migris, Pamela Cerdina le va a poner un air tag y sabremos esa pata en dónde estuvo. Exacto. Exactamente. En tiempo real, gracias. Va a decir que voy a echar el comercial de Apple, pero no. Oye, ¿cómo ves que se vuelve un fenómeno? Un documental sobre un magnicido, un personaje muy querido. Entre otras cosas, retrata en este momento, que fue muy famoso, donde se le cae una bolsita de polvo blanco a cuadro Mario Besares. Sí, qué momento. ¿En qué momento nuestra televisión llegó hasta allá? ¿En qué momento llegó hasta allá? Qué interesante. ¿No fue así antes? Antes yo lo que creo es que no pagábamos por verlo, ¿sabes? Canal 2 y Canal 5, seamos honestos, que era donde la cultura pop se gestaba. ¿En qué momento pagamos por ver? Así es. Híjole. Es, creo que el contenido manda. Y hablando de esto, como del derecho al pago del contenido, pero entonces ahora pagamos también por el morbo. Es que, es, y tú, es free. A ver, pero no. Es que, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Es, y los que nos ven en casa tienen que involucrarse porque les toca a ellos. Ajá. Y a ellas. Es la eterna discusión de los medios de comunicación. Sí. ¿De qué hablas? De lo que tienes que hablar, de lo que debes hablar o de lo que le interesa a la gente. ¿Cómo sabes qué le interesa a la gente? Bueno, en la televisión hay unos aparatitos que yo nunca he sabido de nadie que sepa de alguien que los tenga, pero dicen que hay unos aparatitos que están en algunas casas. Los de más sentido. La gente sabe. La radio te va, te preguntan en la calle, entonces si le atinas a tres respuestas, va al punto y así. En internet, bueno, pues es muy claro, ¿no? Los views y tal. ¿Qué quiere la gente? Hay quien cree que la gente quiere confeti y juegos y aplausos fáciles. El juego de la boca. Hay quien cree que la gente quiere risas. Hay quien cree que la gente quiere la nota roja. Sí. Hay quien cree. Y yo creo que pues todo es válido. Tú simplemente decides como creador de contenido de qué tipo de contenido quieres crear. Claro. Quién quieres que te siga, ¿no? Y sin duda alguna, por un lado está la responsabilidad de los creadores, pero también, insisto, hay una responsabilidad de las audiencias. También lo que tú eliges ver determina quién eres. Sí. Al margen de las modas. Sí. Tú decides si lentas a la mona del pantalón acampanado o no. Claro, pero lo que ves en la televisión, lo que ves en tu teléfono, lo que lees, lo que te comes, o sea, eres todo lo que consumes. Eso te va construyendo. Eres una construcción de los todos. Por eso, escríbanos qué opinan del show de Paco Stanley, por favor. ¡Suscríbete al canal!